Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo quien se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió en el encuentro A mi joven te invito a una copa No tomo gracia No más bien te invito a un café Y quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16 Bien dime que ha pasado con tu esposa Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistabas tu caer Llevamos juntos serenata Juntos está el barco aquel Tú la guitarra y yo maracas Ella quince y nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos está el barco aquel Yo la guitarra y tú maracas Ella quince y nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño subir el sueño al regreso Me amo más que cuando me pasé Llevamos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo deben de saber Yo la guitarra y tú maracas Conquístala, ámala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Llevamos juntos serenata Juntos está el barco aquel Tú la guitarra y yo maracas Conquístala, ámala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis La guitarra y yo haría La guitarra y yo haría La guitarra y yo haría Disfrutar la guitarra y yo haría Taple esta guitarra quantitatively Gracias.